A todos los invito Porque es un paisito Voy a abrir la puerta Y va a estar vacía porque Jimmy ya se la llevó Mente positiva Ahí vamos ¿Qué pasó? ¡Se escapó! ¿Qué? Sí Su amenaza será terrible Mi venganza será terrible Prima, ¿estás bien? Mis papitos me quieren enviar de revuelta a Recuay No puede ser ¡Atención, atención! ¡Vecinas y residentes de la Sera Flama! Tengo una noticia que darles ¡Ve a Alecia Montalón y a Jimmy González a Pato del Pato! ¡Así como le voy a enseñar a ver si se quiere! ¡Alecia Montalón y Jimmy González partiendo en una de las chicas del secreto! Jimmy ¿Escuchaste? Toda la nueva Loma lo escuchó ¿Puedo hablar ahorita con tu papá? No, no, no Por favor, tenemos que negarlo Ay, por favor, no metas la pata, Jimmy Por favor, no metas la pata No quiere que enfrente a su papá Pero no puedo dejarla sola No te rebates, primo Un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer Ay, Diosito ¡Alecia y Jimmy! ¡Ah! ¡Alecia y Jimmy González! ¡Cachito! Pero si esos dos chamitos se odian ¡Es mentira! ¡Estaba fingiendo! ¡Yo los vi! ¡Me raptaron! ¡Me duperon con una media asquerosa y me secuestraron! ¡Estuve secuestrada en esa casa de la flacucha horrorosa! ¡Y no sabían cómo deshacerse de mí! ¡Puedo! ¡No! ¡Aaah! 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 ¿Saben qué? ¡Todos ustedes son unos idiotas! ¡Así! 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 ¡Horribles! Les voy a contar a mi mamá que se burlaron de mi ¡Para mirada! La madrita de su sabor... ¡Chiquita! Que tal... ¡Ah! Pero primero déjenme decirles una cosa ¡Mirada! ¡Se ha salido terrible! Es mejor que se vaya Que se vaya por donde viste Por favor Siente por favor ¿Fue bien ayer? Sí, sí, pa' qué va Muy bien, siempre lleno La gente subía, bajaba, bajaba, subía Todo chévere, todo fluía, todo bien Entonces haces buena dupla con la flaca Está bien, está bien, está bien Pero todavía le falta, le falta agarrar un poquito más de cancha Al final, tú sabes que El dueño de la fiesta es uno, pe ¿O no? Si tú lo dices Bueno, haz lo tuyo, pe, jala gente De una vez Vamos, 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 puente pera, puente pera, puente camote Vamos, vamos, lleva su... La chica de ayer La uropocini, ¿qué pasa? Ah, ¿qué tiene? La princesa Caresapo ¿Qué tiene eso? No sea faltoso Fuera, monstruo Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué tiene? Le voy a grabar espejos a cada uno Oye, qué fea chotea, jodela Parece que contigo no hay la vaina, ¿no? No sé, hermano, la gente está rayada últimamente A ver, les explico un poco Pola Riviera es un chico joven Es un chico que tiene muchísima proyección Ha ganado premios Ha ganado premios en Tijuana En Camerún Yo realmente creo que es un artista que En unos años va a valer muchísimo más Yo creo que por lo menos el triple Además es un chico que tiene muchísima influencia Gracias Oye, no entiendo bro ¿Vienes que vienen a chupar acá o qué onda? ¿Perdón? ¿Y tu germa qué dice? ¿Germa? ¿Y orza? ¿Te parece mejor? La va a ser cortita, ¿ya? Ya que uno viene acá, les explica, se prepara ¿Y ustedes qué? ¿Le dan la espalda? No bro, así no juega Perú, no te pases pues Mira ¿Tú qué ves ahí? Este pata está traumado Mira esas caras Mira Así Mira allá Mira esa cara ¿La ves o no? Sí, 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 algo Ya, este pata Hace esa aguada de mezclar colores pues Porque está loco, está crece, está traumado ¿Verdad? ¿Verdad? Yo creo que en cualquier momento Lo perdemos Ya te dije, va a valer el triple Mucho más Claro, esos son sus demonios Allá también son los demonios Lechero el que compra es hora Va a pagar precio huevo Habla, ¿qué dices? ¿Te lo llevas? Atraca Mortimer, atraca Ya, atraca Eso Buena, buena compra, flaca En verdad Ya lo máximo Pa' tu sala Ay, ay, ay No le quería dar el gusto a Joel Pero La verdad que esta ropa está más cómoda Está bien, está bien Bueno, ¿lista para comenzar la ruta? Re-contra-lista Esa es la actitud ¡Vao! ¡Eh, eh, eh! Hola, Joel Un ratito, un ratito ¿Vienes a... ¿A qué? ¿A hacerme suerte? Sí, sí, sí Y también a darte unos consejillos ¿Es en bucha? Eh, Macarena, por favor Mil ojos Mil ojos porque hay muchos pasajeros sapos ¿Entiendes? Sobre todo ten cuidado Con los que se cuidan dormidos O se hacen los dormidos ¿Ya? Esos son los peores ¿Entiendes? ¿Ya? Por favor Y otra cosa muy importante Otra cosa muy importante Ten cuidado Que te estén apurando con el vuelto Para eso te quieren atalantar ¿Ya? Recuerda que tú tienes la sartén por el mango Por favor ¿Eh? Por el mango Eso es ¿Ya? Oye, gracias, ¿ah? Vaya con Dios Vaya con Dios Y que la ruta sea propicia Vaya, vaya Ya nos vemos Bueno, bueno Vamos, Tito Vamos Vale, chao Yeah, yeah Fuente camote ¿Qué tal? Está bien, está bien, está bien ¿Tienes tus cositas? Vamos, vamos, vamos ¡Tora, loba! ¡Tora, loba! Oye, Maca Hola Ayer Joel no la hizo Los pasajeros te reclamaban, alucina No, ¿firme? Sí, queremos a la princesa, decían Ay, qué buena onda Bueno, bueno, te dejo Jala, gente Haz lo tuyo Dale, dale Espera, que sacudo mi tropa Espera, espera, un toque, ¿ah? Eso, va Espera ¡Lluve, lluve! ¡Lluve, llueve! Puente de piedra, puente de camote ¡Arriba, arriba! Hola, sube, sube ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la princesa? Oye, ¿qué fue? Esta flaca parece brother ¿Y esta chismoltrufia? ¿Chismoltrufia? Tu abuela, ya Bájame dos rayitas Este tonito, ¿ah? Ya, sube, sube nomás, hombre Ya, sube Pente de camote, puente de camote Ya, lluve, lluve ¡Lluve, lluve! ¡Lluve, lluve! ¡Lluve, lluve! ¡Lluve, lluve! Oye, con sencillo Como no tengo nada que más decir Tengo mi camurro, nomás Oye, te estoy escuchando Este platito, ¿ah? ¡Lluve, lluve! Oye, ¿placa qué? ¿Tú te faltan, va bien? No estás muy... ¡Ah, sube, sube! Tranquilo, me va, Barbie Tranquilo, tranquilo Arriba, arriba, arriba ¡Ah, sube nomás, bro! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, gracioso! ¡Sube, hoy! ¡Cham! ¡Todo bien, maca! Los tienes comiendo de tu mano, ¿ah? Sí, no va a ser Tomamos, estoy apurada, güey ¿Ah? Ya, 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 ya ¿Qué te parece la comida, Jenny? Está exquisita, señor Montalbán Es en serio que usted es el mejor chef de todo el país Mejor dicho, de todo el mundo ¡Oh! Muchas gracias ¿Cómo te apellidas, Jenny? Ah, Jenny Woodcock Ah, eres de familia inglesa Sí, sí, puede notarse en su blonda cabellera Bueno, si me disculpan Tengo que usar los servicios Con permiso Están debajo de la escalera Gracias ¡Ay, yo, yo! Gracias Bonicito No te vi Perdón, perdón No te vi No, no, discúlpame a mí Yo tampoco te vi ¿Estás bien? Sí Sí, sí, no te preocupes Fue solo un pequeño accidente Cristóbal, te presento a Jenny Una chica encantadora Muy amiga de Alesia Así que Jenny, ¿no? Sí Jenny Es una vieja amiga mía Nos conocimos hace ¡Pum! Y ahora nos hemos reencontrado Y aquí estamos Retomando la amistad Amiga tuya Qué raro Pensé que conocía a todas tus amigas Sí, es que yo estuve de viaje En mi país de origen Durante mucho tiempo Ay, has estado mucho tiempo en Europa Papá, qué linda Sí Me encanta visitar el viejo continente Uy, esta chica cada vez me gusta más Hija, se nota que tu amiga tiene clase Y eso no se compra Así es, papá Jenny es toda una dama ¿Qué le pasa a Cristóbal? ¿Por qué me mira así? ¿Me habrá reconocido? Ya no fregamos Cris lo reconoció Linda chica No le puedo quitar la mirada de encima Gracias por la comida, señor Montalban Ha sido todo un placer compartir la mesa con ustedes Eres muy amable, Jenny Pero debo confesarte que esta vez no cociné yo Para probar mis platos debes ir al Francescas Hija, invita a Jenny cuando quiera Estás invitadísima Gracias, papá Lo tendré en cuenta Alesia, nos encanta que tengas una amiga tan Simpática, tan educada Jenny, el verdadero artífice de este almuerzo es Giro Giro, ha sido un gusto probar tu sazón ¿Cómo se ha hecho? De nada ¡Ese es una amiga, pero no! ¡Ese es una amiga! ¿Dónde has visto algo? Hijo, ¿tú no dices nada? ¿Qué te parece la amiga de Alesia? Linda, ¿verdad? Disculpen, tengo cosas que hacer Permiso ¿Qué le pasó? Malcriado Perdónalo, Jenny Pero a veces mi hijo se comporta como un caballo He debido corregirlo a tiempo No se preocupe, señor Montalban No pasa nada Pasa, pasa, rápido, pasa ¿Ahora qué hacemos? Ay, no sé, es que... Es que tu hermano me desnudo con la mirada ¡Ay, bien, oye! Ya, ya Perdón Escúchame ¿Estás seguro que Grisol nos descubrió? Ay, por favor Más queridiente Si no, te quitaba la mirada encima Sí, 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 tienes razón No dejaba de mirarme Y al final no dice nada Se levanta y se va Es obvio que ya nos descubrió Ya nos fregamos Bueno, bueno Al menos no nos delató Ay, porque me va a chantajear Yo conozco a mi hermano ¿Qué hacemos entonces? No sé, estamos en sus manos Si mi papá descubre que somos enamorados Me manda a vivir a otro país No, 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 no No voy a hacer eso ¿Quieres apostar? Voy a hablar con Gris Ojalá que no pidas mucho ¿Vas a negociar con él? ¿Qué me queda? No puedo dejar que nos delate Y tú, quédate acá No salgas por nada del mundo Espera, espera, espera ¿Estás segura que nos descubrió? Obvio ¿Viste cómo te miraba? Por poco le faltaba para descubrirnos delante de todos Anda rápido Ok Ojalá que puedas comenzarlo Te quiero Vete Oye, mejor hice el maquillaje ¡Ay, Jimmy! Quédate acá Qué pesado, Cristóbal No solamente nos metí en un problema Sino que ahora se me aflojó la guacha Si Cris no está en su cuarto Seguro ya fue a contarle todo a mi papá Será mejor que Jimmy se vaya rápido Antes de que nos botan a los dos No debiste de jalarme la oreja No debiste hablarme así ¿Así cómo? Así, tonto Toma Toma, sucio Cochino Malo Basura Coria Es una basura ¿Qué está pasando acá? Ale No es lo que parece ¿Qué? ¿Y esto? Perdón Se me cayó ¿Me la devuelves? Sí, claro Muy amable Pero qué clase de mujer camina con un mazo de cartas así en la mano La reina de corazón ¿Qué dices? ¿Ella es? Ella mismita es la reina de corazón ¿Esa qué habrá venido? Parece que busca algo Le voy a preguntar No, Félix Tampoco vas a ir atrás No le incomodes Pero Charito Yo soy Azueles Conejue Guachimán de las Nuevas Lomas Y es mi deber darle la bienvenida Y ofrecerle mi apoyo incondicional Ya vuelta Con tu permiso Reina ¿Reina por dónde? Pobre mujer No sabe lo que le espera Bueno, tampoco me importa Me tiene sin cuidado Lo que el tipo ese haga con su vida Te presento a Clarita Ella es la reina de corazones Le está buscando al Coquis Para que le haga un trabajito Ah, mucho gusto, Clara Pero bueno, te cuento Que yo no tengo idea del sujeto ese Entiendo Pero cuando lo ves Le puedes decir Que necesito sus... Y tampoco estoy Para recibir sus recados Ah, Charito Pero hay que ser amable con la visita No es mi invitada, Félix Y de paso le informo Que Coqui Reyes ya no vive acá Ah, perdón Pero como su tarjeta Tiene esa dirección Además Me dijo que es el rey De la llave inglesa Oh, por Dios Ya fue suficiente ¿Qué te parece si Mientras aparece el Coquis Te enseño el barrio De las nuevas lomas Para que le conozcas Perfecto, sería tan amable Claro, como ando por aquí No lo puedo creer Vengo una mujer guapa Y se ponen a babear Como unos bobos ¿Quién es la mujer guapa? Y es pues Charito Mucho viva el que no estorba Permiso ¿No digo? No digo Oh, Dios Le vas a escoger una carta Me dijo ¿Es esta? No ¿Es esta? Tampoco De pronto me dijo Mírale debajo de tu pie Y sas Ahí estaba la carta Oye O sea que además de hermosa Es talentosa Tiene sus... ¿Quiere callarse? Teresa, ¿qué te pasa? Ni siquiera estamos haciendo bulla Estoy en una reunión de trabajo en inglés ¿En inglés? ¿Qué? ¿Tú sabes inglés ya vuelta? La maca me ha prestado su cuerpo Ah, su, o sea que el joven debe estar saltón ¡Gorosite largas! ¡Gorosite largas! ¡Nérgate! Félix, unas aguas Tengo que trabajar, tío Pero de arriba vigila esto del barrio, pues Esa es Va Tremendo mujerón, ¿no? Lindísima, resultó en la reina de corazones Ay, qué suerte tiene el coqui, tío Porque solamente con él quiere A nadie más le interesa Aguas, aguas Sí, por eso vengo, tío Para unas aguas No, sonso, ahí está la charla ¿Qué creen? ¿Que no me doy cuenta? ¿Que están hablando de la reina de corazones? ¿Que lo tiene embobados a todos? ¿Embobados no, charito? Estamos siendo amables, nada más Claro, le estamos mostrando el barrio Llevándola a su casa Hay que ser caballeros con la chica, ¿no? Sí, claro, muy caballeros, ¿no? Sí, sí, además ella solo quiere con coqui Ahí Ah, no, sigue Sigue, yo no tengo ningún problema Me importa un pepino Lo que el tipo haga con su vida ¿Ok? Qué bueno que no seas rincolosa, charito Porque la verdad Hacen una linda pareja, tío Sí, se ganó el coqui Por fin encontró su media naranja La reina de corazones Y el rey de la chingada, ¿no? Claro Pero seas, no se puede Cómo es la vida, ¿no? Llegó otra reina Para fregar a charito ¿Verdad, tío? Vamos a hacer eso Vamos, vamos Ay, qué incómodo es el sostén Cómo las mujeres lo pueden usar todo el día Uy, uy, ahí llegó Mejor me apuro Ay, qué lindo, me trajo pilares No viene Y si él ese tenía razón Y se cansó de mí por intenso Ay, Cristóbal La única chiva que te gusta Y la friegas Hola, Cris Jenny ¿Viniste? Sí Cristóbal, tenemos que hablar Sí, claro Jenny, antes que te haga Quería pedirte perdón Por ayer me porté como un imbécil Y... Ay, súper tío Son mis favoritas ¿Y los chocolates? ¿Y los chocolates? ¿Y los chocolates? Ay, mi amor Quédate lista A probar este Mmm... Mmm, son buenazos Jenny Que me alegro que te gusten No quiero que esto termine antes de que empiece Me pareces una chica increíble Y... Y... Y nada, quiero Pedirte que me hagas otra oportunidad Ay, Cris Cristóbal, no me mires que me ruborizo, ¿ya? Y no sé qué decirte Porque... A mí en el pasado Me han lastimado mucho Dí que me perdonas Y... Y comencemos de cero Claro que te perdono Ay, chico, no seas goloso No... 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 Julie, te presento Ay, cariño, estás atorado Mejor vas para una botella con agua Y me traes un mami también, ¿ya? Con gas Sí, lo que tú digas Lo que tú digas Primo, ¿se puede saber qué estás haciendo con el joven Cristóbal? Espera un ratito Sí ¿Qué estás haciendo? Pensé que estabas enamorado de la señorita Alicia y ahora resulta que... No, no, primo, primo, tranquilo, ya no es lo que parece Entonces, ¿por qué estás vestido así? Porque su papá no puede saber que estamos juntos ¿Quiénes? Alesia y yo ¿Están juntos? Sí ¿Me estás diciendo que la señorita Alicia y tú son enamorados? Sí, sí, desde la noche de Navidad Es un secreto Bueno, ya no, porque cada vez lo sabe más gente ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Por qué está vestido como mujer? ¿Por qué? Porque su papá no me pasa y no se nos ocurrió otra mejor manera que de vernos ¡Ay, qué tontería! Ahora lo parado todo es que el joven Cristóbal está enamorado de ti Bueno, de Jenny Ahí viene, me tengo que esconder Jenny Se tuvo que ir ¿A dónde? No lo sé, solamente se fue Creo que estaba huyendo de usted ¿Qué? ¿Por qué lo dices? No lo sé, fue lo que me pareció Julie, todo estaba perfecto hasta que apareciste Voy a ir a buscarla ¡Yenny! ¡Es joven Cristóbal! ¡Se fue por allá! ¡Yenny! Primo, tienes que terminar con todo esto Es que le voy a romper el corazón Es que le voy a romper el corazón Es que le voy a romper el corazón No lo sé, es que le voy a romper el corazón